Bienvenidos a un nuevo video. Podemos asegurarte que has escuchado la palabra Streetwear infinidad de veces en el último año. Pero, ¿sabes lo que significa? No hablamos de su definición literal, hablamos de sus usos y desusos, de su relevancia en la industria actual y del mensaje que conlleva. Origen El término Streetwear es en realidad un término bastante común en el mundo de la moda moderna. Se refiere a un estilo distintivo de la moda callejera, que tiene sus raíces en la cultura californiana y del skate. Pero también abarca elementos de la moda hip hop. Aunque se especula sobre cuándo se originó el Streetwear y cómo se produjo, se cree que comenzó a fines de la década de 1970. No solo es ropa. Relegar el Streetwear como un estilo de moda solo es una injusticia, porque desde su inicio se ha convertido en un importante movimiento juvenil urbano que ha sacudido la escena de la moda. Por esta razón, la nombran cultura, pues abarca los sueños y aspiraciones de la juventud urbana y representa gran parte su actitud contraria a la moda impuesta. También se asocia con un gusto por los deportes callejeros, el baile de estilo libre, la música alternativa, la moda alternativa, etc. Para entender el término, debemos pensar en él como un statement. ¿Por qué el lujo tiene que implicar elegancia? Hoy amamos el denim y las sudaderas de grandes proporciones y es gracias al poder de las redes sociales que este fenómeno es posible y actual. Streetwear y alta costura Streetwear está en constante evolución y por lo tanto, es difícil determinar exactamente esta moda. Streetwear ha recorrido un largo camino desde sus inicios. Dentro de esta tendencia, existe una subcategoría llamada Clazy Streetwear, que como su nombre lo dice, se refiere a un estilo que se enfoca más en el lujo. Lo más cercano que podemos encontrar a esto es el casual formal. Lo que es muy importante son los accesorios. Las marcas como Louis Vuitton, Gucci, Off-White son los que suben de categoría el outfit. La llegada de las marcas de edición limitada tiene una exclusividad a toda la locura y variedad que hay en este vestuario. Las celebridades de la industria de la música y los influencers de las redes sociales colaboran con grandes marcas para hacer que el streetwear sea más codiciado. ¿Streetwear es moda? La ropa en todo el espectro se está volviendo más informal y se inspira en los deportes, impulsando la popularidad de artículos como zapatillas y sudaderas. El éxito de Supreme tiene sentido cuando observamos cómo están cambiando la moda y la cultura. Pero el término streetwear no es algo con lo que las marcas siempre quieren ser etiquetadas. Incluso, a medida que crece el streetwear, no se considera prestigioso y no connota el lujo de la manera tradicional. Se ha convertido en una mala palabra para algunos y cuanto más grande se hace, más marcas quieren mantenerse alejadas de ella. Aunque, por supuesto, no dejan de recibir grandes ganancias al producir este tipo de prendas. Prendas de streetwear Los básicos de este estilo son los jeans, las playeras de algodón, las sudaderas, los joggers, la ropa con logotipos, es otro de los que no pueden faltar. Existen algunas marcas que se especializan, por decirlo de alguna manera, en mostrar quiénes son. Por ejemplo, Palace, Supreme, Antisocial Club, etc. Otro de los elementos más importantes son los tenis, que de hecho, existe toda una cultura alrededor de los tenis. entre los más comunes son los altos o de botita, como son los Nike y, en específico, su colaboración con Off-White, Air Jordan, siendo el más popular, el modelo Jordan 1 y Adidas, siendo sus modelos antiguos como los Ultra Boost y Jessie, los más usados para lograr el look streetwear. Los mejores ejemplos de cómo se usa el estilo son artistas populares, como Kanye West, quien ha colaborado con más de una marca, Farrell Williams, que también colabora y gusta bastante de este estilo. Otros artistas como Justin Bieber, Brooklyn Beckham, también son ejemplos de cómo el streetwear ha pasado de ser una moda a ser un estilo. Ahora ya sabes, o al menos, tienes una idea de la manera en la que se compone este peculiar estilo y seguramente es uno de tus favoritos. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu outfit diario? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Si quieres que hablemos de un tema, escríbelo en la caja de comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este su canal Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos la próxima.